Stop Ahora quieres volver ¿Por qué razón? Dime, ¿para qué? Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome a esta hora Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer muy bien para volverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender, que quieras quemar Hablando claro ya tú me callas tan mal Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mal Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no la retro se me empachan De noche te borré, de Facebook te borré De Instagram te borré, de mi vida te borré Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder Y ahora quiere volver Nada por lo que quiere joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra y te vas a morder ¿Qué pretendas tú? Llamándome a esta hora Esa actitud, yeah, ya conozco ya ¿Sabes qué hacer? Muy bien, para envolverme Pero esta vez es muy tarde, yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentro nada Estás escondidas, vive chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú? Llamándome a esta hora Esa actitud, la conozco ya ¿Sabes qué hacer? Muy bien, para envolverme Pero esta vez es muy tarde, yeah, 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 yeah Rapiendo el bala, Balbani, 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 Oasis, Oasis, baby Sorrida pa' ti